Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a aprovechar a pasar lista para que entre los demás Doni Heradio Rodríguez. Doni Rodríguez. Amy Barrios. Presente. Ine Roswoldo. Isis Mejía. Presente. José Ángel Maragona. Presente. Lenda Mabel Casull. Lenda, Lenda, Lenda. No está. Este, Luz, ¿está la perfección? Presente. ¿Dónde está Luz? Ah, ya te vi. María Florencia Carías. María Florencia. Marta Florencia, perdón. Marta Carías, ya está. Martín Alexander Granadeño. Ya lo vi. Nelson Enrique Chávez. Presente. 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 Rolando Alvarino. Rolando Alvarino. Presente. Roxana Elizabeth Vargas. Roxana. Roxana Vargas. Ruth Ester Vázquez de Melara. Presente. Gracias. Tati Saray. Pedroza. Presente. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Teresa Delayda. Presente. Besita. Wendy Ivana Peñate. Besito. Besito. Hola, Wendy. Y Jessica Claribel Artola. De Váquis. Presente. De Váquis, ¿es tu apellido? O de Vázquez. Váquis. Váquis, ok, perfecto. Muy bien. Antes de iniciar, bueno, quiero felicitarlos porque ustedes son un grupo bastante interactivo y se están involucrando con el curso. Lo menos lo que vamos a hacer día de ahora, ¿verdad? Y también se están adaptando mucho las nuevas formas de aprendizaje. Porque acuérdense que ahora, en este curso, no importa tanto el día o la hora que manden los ejercicios, sino más bien que los hagan a conciencia, que tengan la responsabilidad de practicar y que los envíen, ¿verdad? Por ahí me han estado enviando los últimos ejercicios que trabajamos y créanme que eso es bien grato estar recibiendo sus aportes para que se vea que están tratando de ser responsables con lo que es el curso, ¿verdad? Recuérdense de que las empresas o las instituciones invierten en los potenciales empleados, ¿verdad? O sea, que el que admira bastante potencial para cubrir una necesidad. Entonces, por lo cual, hasta cierto punto, deben de sentirse privilegiados e incluso esto les va a servir una herramienta que ustedes pueden heredar a sus hijos, pueden heredar a sus diferentes seres queridos y primero Dios, pues, que les ayude a salir adelante con sus funciones diarias para cada vez, pues, ir mejorando lo que nosotros buscamos en un trabajo, pues, lo que es la estabilidad y los ingresos laborales, ¿verdad? Muy bien, por ahí les mandé, les mandé unos archivos, no sé si los le vamos a descargar, les mandé un manual, les mandé la presentación y les mandé la hoja de trabajo que vamos a tener, no sé si la tienen lista, me van, Imer dice que la tiene lista, ¿quién más la tiene lista? Don Nesson, Jessica, por ahí, Amy, Wendy, ¿cómo estamos? Donnie, Marvin, Roxana, Marvin dice que la tiene lista. Ya está. Bien, vamos a, entonces, iniciarles, voy a dar una breve introducción de lo que vamos a desarrollar el día de ahora, solo permítanme compartir, permítanme presentar y luego compartir. ¿Me confirman cuando pueda ver mi pantalla? ¿Se logra ver? Muy bien. Solo quiero confirmar acá. Bueno, el día de ahora, vamos a trabajar lo que son los formatos propios y personalizados de Excel. Si ustedes recuerdan, yo les he venido comentando que, ¿tú tienes una pregunta, Jessica? ¿O solo era para...? ¿Era para...? ¿No? No. Yo les mencionaba de que Excel tiene alrededor de 8 o 12 tipos de datos que nos permite en su momento dar una mejor presentación de los datos que queremos mostrar, así como nos va relacionando la información que vamos trabajando. Algo que hay que tener en cuenta es de que uno de los tipos de datos que tiene Excel es el texto. Es decir, tiene un dato específico que se llama texto, que quiere decir que todavía lo que nosotros digitamos en las redacciones, ¿verdad? Como los nombres de los formatos, eso toma un formato general. Es decir, toma un formato como por default. Puede ser todavía para poder procesar la información. Conférense que las computadoras es un símbolo, es una relación de cero y uno, ¿verdad? La codificación de los bíblicos. Entonces, y él luego transforma en el lenguaje o la escritura que nosotros tenemos comúnmente según el idioma que hablemos o escribamos. Entonces, pero todavía, de la forma general de un texto normal, lo transforma todavía en texto para que se vuelva menos pesado el archivo y este pueda viajar, en todo caso, consuma menos memoria o que pueda viajar a un nivel de internet, ya sea por medio de un correo electrónico o en estos casos con una nube. Pero algo que hay que tener presente con Excel es que si yo en todo caso tengo una columna con datos numéricos y por error yo necesito entre medio de esa serie numérica un valor o un texto, perdón, o escribo una palabra, cuando yo quiero utilizar una sumatoria me va a generar error porque Excel no puede sumar texto más datos numéricos o datos expresados en monólogos o expresados en contabilidad. Pero en ocasiones, por ejemplo, veamos, tenemos alternativas voy a abrir la hoja de trabajo por decirme algo, imagínense que estuviéramos midiendo no hubieran venido en Excel, ¿verdad? Estuviéramos midiendo este Estuviéramos midiendo la altura de los compañeros que estamos en este aula, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo a Amy, tengo a Don Nelson, tengo a Tengo a Tatiana y tengo a Rolando. Imagínense que nosotros tuviéramos este detalle, 1.69, Don Nelson por ahí 1.74, Tati 1.65 y Rolando 1.75. Entonces, la altura acá, si ustedes notan, está en un dato numérico. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio, ahorita no se preocupen por la fórmula, ¿verdad? Solo estamos con lo básico, el promedio de esta serie me está diciendo que en promedio la altura del grupo que he tomado es de 1.71. Sí, lo voy a bajar a dos decimales. Pero si yo le hago esto, miren, yo le pongo 1.69 metros porque ahí no estoy expresando si son pies, si son centímetros, si son yardas. Entonces, si yo hago esto y le pongo 1.69 metros, él no va a permitir hacer una sumatoria. Lo que está haciendo nada más, por ejemplo, es sumando solo los datos que tienen valor numérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto genera error, sí, genera error. Entonces, a veces lo que hacemos es que ponemos acá, por ejemplo, permítame, me voy a poner para que se vea más detalle, quiero ver si no hay error con esto, porque me está generando un, por ejemplo, este. Miren, aquí me genera un error. ¿Por qué? Porque estoy sumando estos valores y como aquí está combinado el valor numérico con el valor texto, me genera un error, ¿verdad? Porque los datos no son como el mismo tipo de datos. Entonces, a veces lo que hacemos es que yo vengo y digo, hago una columna adicional, le pongo metros y trato de disfrazar esa información, ¿verdad? Lo cuadriculo, digamos, cuadriculo hasta acá, lo voy a hacer de esta forma, lo hago una sola columna y acá lo tengo. Entonces, aquí le estoy diciendo yo al lector, mire, estamos midiendo la altura del grupo de trabajo que tenemos en el curso Excel básico, donde estas cuatro personas, dos caballeros y dos señoritas o dos señoras, tienen una altura de este dato y la unidad que nosotros estamos expresando acá es inmetos. pero lograron notar de que, por ejemplo, si yo digito la palabra metros a la parte del numérico, me generan errores cuando yo quiero sumar las alturas o en todo caso quiero sacar el promedio. Entonces, esta es una forma para evitar que se genere ese error que les estaba mostrando al inicio, que puede ser este, por ejemplo, o en todo caso podemos usar la herramienta que vamos a poner en el día de ahora para ir personalizando nuestros datos. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Preguntas? ¿Me van siguiendo? ¿La relación por lo menos de la sumatoria de texto con numérico no se puede dar? Muy bien. Entonces, el objetivo es presentarle, verdad, formatos propios que nos permitan representar nuestros datos numéricos bajo una unidad de medida y así poder evitar esos errores que les mostraba en el ejemplo en las fórmulas y funciones matemáticas ya que cuando uno está trabajando en fórmulas uno comienza a compilar o hacer la sintaxis y tenemos que evitar la mayor cantidad posible de errores para poder avanzar con esta parte. Entonces, el formato propio y personalizado interpreta los datos introducidos como por medio de una herramienta que se llama formato de celdas. En ese formato de celdas no solo vamos a encontrar los tipos de datos sino que también otro tipo de funciones como para poder orientar lo que son las nomenclaturas de las columnas ya sea que ustedes lo quieran a 45 grados a 90 grados lo quieran a X grados ¿verdad? 30 grados la orientación de las filas ya sea que centrado en el número tanto en su en su punto medio ¿verdad? en su simétrico tanto en altura tanto horizontal como vertical y por ahí darle ciertos atributos al texto como colores y sombrear lo que son celdas pero creo que lo que más lo que en su momento más pesa son el tipo de datos y luego pues vamos a aprender un poco de los formatos personalizados que ya es el ejemplo que yo le ponía mire pero fíjese que yo no quiero o sea yo no quiero que diga así yo no quiero una tabla así sino que yo quiero que diga 1.69 metros pero este que no dé error al momento de sumar ¿sí? que no dé error al momento de sumar entonces vamos a mostrar estos formatos por ejemplo vean acá está el formato de celdas sabemos que el formato de celdas vean pónganme atención pónganme atención el formato de celda yo lo trabajo dándole clic a la celda o al rango de celdas que yo quiero trabajar y lo puedo invocar si adentro dentro de este submenú que está acá que se llama número está la función que yo voy a utilizar pues yo me puedo apoyar de esta parte puedo ocupar aquí vean los tipos de datos que existen aquí me da un acceso rápido para el símbolo de dólar o la moneda porcentaje y número y las decimales que voy a cubrir si yo quiero ampliar más esto pues sencillamente le doy clic derecho sobre la celda o el rango de celdas e invoco la herramienta formato de celdas o le doy clic en esta parte de acá o sea bien logran ver esa flechita y lo invoco ¿sí? háganme un favor háganle rapidito y seleccionen una celda o un dato y denle clic derecho e invoquen la celda la herramienta formato de celdas y le dan un breve un breve vistazo que lo que contiene contiene número alineación puentes bordes rellenos y proteger denle un un vistazo rapidito le doy cinco segundos para que lo puedan ver todo bien lograron lograron invocar la herramienta ¿sí? perfecto creo que no no habría mayor dificultad con eso ¿verdad? vamos a continuar entonces continuando con la presentación acá tenemos como les decía el formato de celdas si ustedes notan aquí están los X datos la X cantidad de datos que existen para poder ponerle como una cara al al dato y aquí tenemos los del tipo personalizado aquí tenemos del tipo personalizado que ya Excel nos da como una sugerencia de lo que podemos trabajar o en todo caso ya vamos a aprender a nosotros a personalizar de manera particular nuestro datos bueno por ejemplo acá tenemos un tipo de máscara miren un tipo de nomenclat para poder personalizar el el signo numeral con una coma perdón con un punto y luego tres tres símbolos numeral que yo digito por ejemplo me voy a formato de celdas me voy a número luego en personalizar ahorita no se preocupen solo estoy dando la ejemplo y aquí donde dice donde está este campo que dice tipo yo borro esa palabra general y vean yo aquí puedo yo puedo este digitar miren le doy punto punto y acá yo ya tengo este vean aquí me da una representación de lo que va a ocurrir entonces aquí yo puedo digitar que es esta expresión que se aparece acá este numeral más el punto y tres numerales lo que me está diciendo es que cada vez que yo digite sin importar que lo haga o no siempre me va a poner tres decimales a la derecha por ejemplo si yo digito uno punto cinco uno punto cinco cero cero veamos acá en este ejemplo si yo digito uno punto sesenta y nueve me tiene que digitar los tres decimales sí para que pueda ocurrir permítame que para que pueda ocurrir lo que estamos poniéndole la máscara a esta edad permítame que este no sé si me ha trabado la la computadora vamos a probar acá y a medida yo voy trabajando en unos casos va quedando grabado miren va quedando grabado sí va quedando grabado esa parte y me va generando los datos que yo necesito ya sé lo que sucede permítame algo es que esta Excel no es el que yo manejo entonces eso es lo que lo que nos va ocurriendo ya lo voy a cambiar es que este Excel creo que es otra versión a lo que estamos trabajando vamos a ver si no me deja quedar mal aquí Excel vamos a ver si no me deja bueno bueno vamos a revisar pero algo está pasando con esto entonces este es el formato que me va a ir dando me va a ir dando este esta este formato también por ejemplo si yo quiero ponerle texto a mi a mi a mi a mi dato por ejemplo que aquí le quieren poner el símbolo el símbolo de 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 admiración lo vamos colocando de esta de esta manera ¿verdad? como aparece la sintaxis acá en la en la casilla de general lo vamos poniendo el numeral y el símbolo de esta parte y cuando yo quiero ponerle una unidad de medida por ejemplo puede ser en este caso que no voy a trabajar en el dato numérico y quiero que le aparezca pesos sí quiero que le aparezca la palabra pesos yo le coloco acá en el símbolo en este le coloco comillas y le pongo pesos ya lo vamos lo vamos a ir viendo vean él ya puso acá yo borro la borro la borro la el dato y al digitar 1.5 él ya automáticamente le va poniendo la palabra pesos vean acá está entre entre comillas lo que es la palabra pesos lo vamos a transponer acá y si yo por ejemplo tengo esto y si sumo ya me permite sumar sí ya me permite sumar porque ya dice ya le he puesto una máscara a Excel si ya le he puesto una máscara a diferencia que yo haga esto 2.5 pesos me genera un error vean acá no acá no me permite sumar porque porque tengo ese error ¿verdad? tengo ese error miren me genera cero o me genera error vamos a hacer preguntas acá ya voy a ya vamos a revisar eso pero ya incluso me configuró mi hoja ya vamos a revisar esto porque esta tabla la bajamos como la hoja de ejercicio de la plataforma entonces ahorita no se preocupe en la sintaxis ya lo vamos a trabajar vamos a ir dato por dato para poderlo trabajar muy bien preguntas preguntas hasta acá preguntas hasta acá ¿todo bien? sí todo bien muy bien entonces vamos a trabajar abran su hojita y voy a pasar yo a a esta hoja de acá abran su hojita y cuando la tenga lista me avisan y vamos a ir trabajando muy bien por ejemplo vean si yo quisiera estas ventas que están acá tengo el vendedor 1 ¿verdad? hasta el 10 y estas ventas si ustedes notan para poder hacer su lectura lo voy a agrandar más me dice si estamos bien así para poder hacer su lectura es bastante dificultoso leerlo de una sola vez estamos acostumbrados a separar por comas etcétera etcétera entonces por ejemplo ahí dice 1.433.000 si yo quiero hacer más vistoso el dato más vistoso sencillamente lo que hago es selecciono el rango le doy le voy a hacer de la forma más larga ahora clic derecho me voy a formato de celdas y acá yo tengo la función número acá le puedo le estoy diciendo mira este poder usar este formato que si en dado caso tener negativo te lo voy a poner de color rojo o sencillamente usar este formato que si en dado caso sale negativo siempre se va a poner de un mismo color no hay problema y acá podemos usar separador de miles miren acá tengo ya un millón 433.000 de una mejor forma voy a voy a digitar nada más voy a seleccionar nada más la mitad para hacerlo con el otro menú entonces me voy a monedas le voy a usar separadores de miles miren aquí me da aquí me da como un ejemplo como me va a quedar el dato aquí me va diciendo así te va a quedar el dato aquí me pide cuántos decimales que es yo como les digo siempre les recomiendo que cuando trabajen en Excel trabajen con cuatro decimales y acá les estoy diciendo que voy a trabajar con cuatro decimales le voy a aceptar y él ya me lo transformó de esta parte lograron ver el detalle lograron ver el procedimiento dime ¿tienes alguna pregunta? muy bien vamos a hacer el otro la otra mitad miren yo selecciono la mitad y como acá tengo este ya la la herramienta tengo tengo la como el botón con acceso rápido aquí dice miren estilo de millares o sea que aquí él ya le va a poner comillas a los millares o sea ya no necesito darle clic derecho o irme para allá sino que como esa es una de las herramientas más utilizadas me voy al menú inicio su menú y él ya me lo transformó de la misma forma solo que acá el port de favor pone dos decimales yo lo aumento con estos cuatro decimales que están aquí es decir tengo el paso corto para el caso del número ¿verdad? y tengo el paso largo para el caso del número ponen esta ponen esta en mi llave por favor le voy a dar cinco segundos diez segundos para que lo puedan hacer y me van validando para seguir avanzando y poder ver todos los tipos de datos pásenlo a mi llaves y me van validando ¿Lo lograron hacer? ¿Lo lograron hacer? ¿Lo lograron hacer? ¿Don Nelson? ¿Bien? ¿Tatiana ¿Cómo vas? ¿Tati? ¿Cómo vas? Aquí voy Muy bien ¿Luz? ¿Cómo vas? ¿Teresita? ¿Yéssica? ¿Ima? ¿Ya estuvo? ¿Wendy? Sí, ya estoy Perfecto ¿Puedo avanzar? Muy bien Ahora vamos a trabajar monedas mire transformar esto esta misma cantidad pero en monedas entonces yo me voy voy a seleccionar los primeros cinco ¿verdad? Nuevamente mire selecciono los primeros cinco datos clic derecho formato de celdas y busco moneda ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? que con moneda él él no utiliza no centra los valores o sea no los distribuye uniformemente a diferencia de contabilidad en moneda yo puedo buscar las diferentes monedas que pueden existir y por default a nosotros nos tira lo que es dólares ¿verdad? entonces acá valido que es el dólar o por lo menos que tenga el símbolo que parece no sé si es peso ¿verdad? o dólar y aquí la forma que yo quiero ¿verdad? que me parezca en rojo ya sea positivo o negativo que me parezca negro ya sea positivo o negativo y vale acá y aquí me va a aparecer rojo en negativo entonces le voy a aceptar le aumento a cuatro decimales y miren ya tengo un formato de moneda voy a hacer esta otra mitad es igual este formato de moneda yo no lo puedo ni a trabajar aquí miren acá tengo este detalle lo voy a lo voy a seleccionar la siguiente mitad y solo le doy clic aquí y ya lo transformo en moneda solo que con dos decimales y lo aumento ¿me lograron seguir? ok transformen esa columna en moneda para seguir avanzando la que dice venta moneda la que dice moneda correcto arriba arriba si ustedes notan dice venta ventas y arriba dice el tipo de dato que le vamos a poner y me van validando para seguir avanzando ok me valida don Nelson dice que ya estuvo ok Isis que te me has hecho Isis no te logro ver Teresita también Doni también miren ustedes son bien guapos y guapas verdad no tengan miedo de salir en la cámara si este alegran aquí el curso cada vez que están ahí presentes ok vamos a ver la misma el mismo detalle para la para la contabilidad para el dato contabilidad lo único que va a hacer la contabilidad es de que ustedes van a notar que como que distribuye la información en toda la celda yo selecciono aquí si no hay aquí si no hay un acceso corto miren aquí no hay un acceso corto tengo que utilizar ya sea clic derecho formato de celdas le doy contabilidad aquí le pongo el símbolo de dólar o lo puedo poner a dimensional miren sin símbolo de dólar pero en todo caso no tiene lógica poner un dato contable sin símbolo entonces le pongo cuatro decimales y ya lo transformó en este en la parte de contabilidad cuál es la diferencia si ustedes notan él ubica la decena con los con las centenas con los millares con los etcétera etcétera verdad si ustedes notan ven aquí están ordenadas las centenas los millares los millones y así sucesivamente no tener este espacio no como acá que se ordena al centro de de la de la celda el otro paso es selecciono esto y aquí tengo el tipo de datos sencillamente voy y le pongo contabilidad y ya lo logré hacer una un tipo de dato por medio de la contabilidad trabajemos esa parte de la ¿Ya lograron trabajarlo? Muy bien, ¿verdad? No tiene nada de dificultad, ¿verdad? Ok Vamos con la fecha, miren, aquí quiero que vean algo Quiero que vean algo Quiero que vean algo Existen dos tipos de fechas O sea, existen dos tipos como de formatos De fecha, aquí se nos mandó una imagen ¿Sí? Existen como dos tipos de imagen De formato De De fecha Está el formato corto Que es este de acá, miren, dos Oye, seis, ¿verdad? Seis del dos, del veintitrés Que viene separado por El slash, ¿verdad? El slash Esa rayita viéndose a la derecha Entonces ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente Muy bien, aquí está la imagen Sucede lo siguiente Yo he visto personas Aunque no está mal, ¿verdad? ¿Qué hacen esto? Miren, ¿cómo harían ustedes para poner una fecha larga? Vienen y comienzan lunes No, pero sí, es lunes, ¿verdad? Seis de febrero De Veinte, veintitrés Cuando ustedes hacen esto Lo que están haciendo Es darle a Excel Una información en tipo texto Adicional a eso Ustedes pierden gran cantidad de tiempo Por estar digitando esa información Porque tal vez una celda no se siente Pero imagínense que tuvieran que rellenar Quinientas celdas Ustedes van a perder una infinidad de tiempo Entonces, por eso Excel utiliza la fecha larga ¿Cómo la vamos a hacer? Por ejemplo Acá tengo fecha corta Voy a poner la misma fecha Y le voy a dar Miren, le voy a dar acá En tipo grato Y le voy a poner fecha larga O en todo caso Le voy a dar Voy a seleccionar todo, ¿verdad? Le voy a dar Clic derecho Formato de celda Y le voy a poner fecha Y aquí, miren Logran ver esto Le digo que sea del tipo largo O sea, que incluye el día El día de la semana, ¿verdad? El día calendario La fe El mes Y el año ¿Sí? Porque esta es una fecha corta Esta de aquí es la fecha larga ¿Sí? Le voy a aceptar O, como le repetía Le doy aquí Fecha larga Entonces, cuando yo tengo ese formato ¿Verdad? Yo digo Ah, quiere que dijiste la fecha Y aquí me dice Este Me dice fecha ¿Verdad? Entonces, yo le voy a digitar 6 del 2 del 23 Y vean Él automáticamente Me pone la fecha completa Como que yo la hubiera digitado O sea, no van a estar Lunes 5 de febrero Etcétera, etcétera Sino que solo va hasta que pongan la fecha Y ya lo tengo ¿Sí? Ya lo tengo A diferencia de acá Miren, que esta es la fecha Se logró la diferencia Y me logró explicar Cómo ponerla Muy bien Entonces Pongan Unas 5 fechas Yo primero recomiendo siempre lo siguiente Primero Seleccionen la La columna O la celda El rango de celda Y primero Cambien el dato O sea, cambien el tipo de dato Pongan el formato de edad Y después digitan Porque a veces Como puede funcionar Como no puede funcionar Ya vieron que Excel Hasta cierto punto Bien traicionero Entonces Porque por ejemplo Aquí se me lo va a funcionar Me lo he hecho larga Y me lo pasó a fecha larga Pero a veces Como no puede funcionar Entonces primero Pongan el tipo de dato Y ahí digitan Digitan unas 5 fechas acá Y unas 5 fechas acá Del tipo largo Y ese cuadrito Me lo van mandando Me lo van mandando Sí, porque dentro Del cuadro Del formato de celda Aparece uno Que tiene asterisco Y más abajo Otro igual Que en asterisco Aquí tiene que ver La información Mira Jessica Aquí dice Mira Dice El que tiene asterisco ¿Verdad? Los formatos de fecha Contienen un número Que representan fechas Y horas Como valor de la fecha Los formatos de fecha Que comienzan Con un asterisco Responden a cambios En la configuración regional Es decir Que si en dado caso Vos estuvieras En un país Por ejemplo En Europa Que cada cierto tiempo Le aumentan O le quitan Las horas Él te va a cambiar Automáticamente Ese dato Si no Te vas a ir Digamos que Si vos le pusiste 6 de febrero Porque a veces Lleva hasta la hora Entonces Ahí te va a quedar fijo Aunque cambiar De horario De verano O invierno Siempre se va a mantener ¿Sí? ¿Me explico? Gracias Sí, sí En el caso de nosotros No vamos a sentir La diferencia Porque todo el año Manejamos el mismo horario De 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 calendario No sé cómo llamarle ¿Verdad? O sea que siempre 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 son las 2 Siempre son las 3 A la hora misma Incluso aquí Pueden tener Más formatos de fecha Miren Si ustedes quieren Tener un formato Ese como le decía Le decía Jessica Es por los cambios de horario ¿Verdad? Por ejemplo Si solo quieren Que el año aparezca Con dos dígitos Si quieren Que aparezca Con guiones Si quieren Que aparezca Primero El año Después el mes Y después el día Aquí lo pueden ir cambiando Miren Aquí pueden ir interactuando Por ejemplo Voy a poner Otras fechas acá Y quiero poner Que estas que están aquí Estas dos Que están acá Tengan Con guiones Que estas dos Que están aquí Primero comience el año ¿Sí? Cuando vamos Las normas ISO 9000 ¿Verdad? Aquí primero el año Después el mes Después el día Y estas dos de aquí Que se yo Este Que estén solo con Seis dígitos Vean Aquí tengo esta diferencia Y este tipo de edad Trabájelo Y me avisan ¿Quién dice que ya trabajó? ¿Quién dice que ya trabajó? ¿Quién dice que ya trabajó? Cuando les ocurra esto Vean mi pantalla Cuando les ocurra esto Quiere decir que la fecha Es muy larga O sea La descripción de la fecha Es muy larga Sencillamente le dan Doble clic Y se corrige Si No se corrige Algún error tenemos por ahí Bueno Avancemos para que nos alcance el tiempo Luego tenemos el formato hora Miren el formato hora Yo lo voy a seleccionar Me voy a ir A la tabla Al formato de celdas Desde el menú Desde el clic derecho Y vean Acá me voy a ir ahora Digamos Acá tengo un formato Como les explicaba Que puede cambiar Según el horario De De la región Acá Le puedo poner un formato Que me aparezca Pasado meridiano Antes del meridiano Y aquí El formato Como 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 explicarles El formato Militar Si El formato militar Por ejemplo Si yo le pongo Ese formato militar Si yo pongo Las ocho de la mañana Ya tengo Este Este dato Si yo Quiero poner Las ocho de la noche En hora militar Sería la siguiente Si Para trabajarlo De esta forma Si yo no lo quiero decir Me voy A este formato Pero aquí Le tengo que dar Especificaciones ¿Verdad? Por ejemplo Las ocho de la mañana PM O sea Perdón Ocho de la noche Ocho de la noche Y Las ocho de la mañana AM Le tengo que especificar Con la palabra AM Y PM Trabajemos rapidito Eso Me lograron ver Islands ¿Verdad? May ¿Verdad? Pué � Muy bien, ¿me validan cuando ya estén? ¿Todo bien, ya? ¿Podemos avanzar? Sí. Perfecto. Marvin pregunta o solo valida es que ya podemos avanzar. Recuerden, ¿verdad? Que el pulgar arriba estoy de acuerdo y la manita es para que tienen una pregunta. Perfecto. Vamos a ver entonces con el porcentaje. Creo que ya lo habíamos trabajado. Se trata primero de seleccionar el porcentaje. Voy a seleccionar los primeros cinco para que vean el error que se pueda. Le pongo porcentaje o me voy a clic derecho. Le pongo porcentaje. Aquí le puedo poner la cantidad de decimales. Y luego, dijito, 10.50, 11.5, 12.5, 13.5. Si yo hago primero esto, miren, le pongo 10.50 Perdón, 10, 18.50, 12. Si yo hago primero esto, miren, 10.50, 11.50, y luego le doy el formato, Excel me lo va a multiplicar por 100. Por eso, en el caso, siempre les digo, primero pongan el formato de, el tipo de dato, el formato, ¿verdad? Y después digitan. Porque si no, les va a tocar digitar, les va a tocar digitar doble, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? O sea, entre más digita uno, entre más clic da uno, más tiempo pierde uno. La parte de la fracción, por ejemplo, si ustedes tienen estos datos, ¿verdad? A .52, .25, que sabemos que es un cuarto, .5, que sabemos que es un medio, a tres cuartos, que sabemos que es .75, 1.25, 2.25. Aquí sí puedo, aquí sí, bueno, esto se gana con experiencia, aquí sí puedo primero digitar y después lo puedo transformar a fracción. Voy a transformar esto ya con números reales a fracción, le doy clic derecho, formato, me voy a fracción y aquí le digo con uno o con dos dígitos, hasta dos dígitos le voy a poner. Entonces, vean, 13.25, un cuarto, uno o un cuarto, estas son las fracciones compuestas, o con un dígito. Vean, un medio, un cuarto, un medio, tres cuartos. Y acá, ya dándole el formato, fracción, ya lo puedo hacer, o sea, digitar .5, por ejemplo, como ya tiene formato fracción, él lo va a transformar automáticamente a un medio, .25 a un cuarto, a .75 a tres cuartos, y 1.25 a uno a un cuarto. ¿Se logró ver las dos formas de trabajar la fracción? Ok, saquen estas dos columnas ahorita, rapidito. ¿Me validan cuando no hayan terminado? ¿Me dan el plural? ¿Me dan el plural? Gracias. Bueno, ¿verdad en Terminal? Ruth dice que sí. ¿Quién más? Alvarino, Doni, Wendy. Bueno, sigamos. Esta científica, ¿se acuerdan cuando veíamos los números, aquellos grandes números que veíamos en física y matemática, que uno por diez a la nueve, ¿verdad? Los mobiles, etcétera, etcétera, pues esto para eso no sirve, ¿verdad? Sencillamente le doy clic derecho, le doy formato, casi no lo utilizamos en este tipo de datos y le damos científica. Aquí me está diciendo que lo va a elevar por diez a las seis, ¿verdad? O sea, lo ha reducido en seis, ha corrido el decimal en seis posiciones. Acá, a veces automáticamente se pone este dato cuando es demasiado grande. Por ejemplo, cuando ustedes digitan un NID, 0614-6909-795, él automáticamente me lo pone así, ¿verdad? Es de tener cuidado nada más de agrandar la celda y convertirlo a número, ¿sí? Para efectos de tener esa parte. Ahí solo le quitamos los millares. Bueno, esto creo que no está dificultoso. Algo que quiero que tomen en cuenta es cuando nosotros a veces queremos detallar fechas, pero no queremos que tenga un formato, digamos, no tanto así como una fecha de este tipo, ¿sí? Sino que, por ejemplo, a veces digamos que queremos crear un cuadro donde la fila diga enero 23. Si ustedes digitan eso, va a ver lo que hace Excel. Enero, cuando lo mira, él ya le da automáticamente un formato de fecha. ¿Sí? Le da un formato de fecha. ¿Por qué? Porque él identifica la palabra enero. El ánimo dice, ah, no, vos querés digitar una palabra, querés digitar una fecha y lo querés digitar en tal tipo que esté el mes y el año. Muy bien, yo le digo más, porque fíjate que le digo Excel, yo no quiero eso, yo sencillamente quiero que aparezca de esta forma porque es una tabla donde yo voy a presentar la venta por mes y quiero que diga exactamente eso. Entonces, para que Excel no se confunda, ustedes le dan la palabra texto, le dan el tipo de dato texto, y ahora sí, como ya tiene texto, escriben la palabra enero, 20, 23, y él no les hace el cambio. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros ponemos este tipo de formato texto, lo que le estamos diciendo a Excel es, mira, no lo va a cambiar ni a fecha, ni a número, ni a anotación científica. Por ejemplo, le voy a poner otra vez, en el caso del NIL, 0614-2909-79-129-5. Él me lo transforma a anotación científica. Yo le digo Excel, no lo quiero así, no me lo quieres así, entonces pone texto, me va a decir él, pone texto. Entonces, yo le pongo la variable texto, y acá, ya miren, ya me lo deja tal como lo dijiste. Incluso, le deja el cero aquí a la derecha, a la izquierda, miren, porque si yo lo dejo del tipo número, y lo revuelvo con dos, ¿verdad? Y digito nuevamente, 0614-2909-0909-7. Excel, lo que dice es, todos los ceros a la izquierda, no valen menos, y te lo voy a quitar. Este es de un tipo número, este es de un tipo general, o sea, me hace científica, y ese es del tipo texto que me lo deja tal como yo lo quiero digitar. O sea, para declarar el libro y la renta, hay que ocupar formatos textos. Entonces, esa es la función que buscamos a veces para hacer nuestra declaración. Entonces, acá tienen ejemplos de cómo puede funcionar el tipo de dato texto. Cuando Excel no nos sugiere, bueno, no nos obliga a usar un tipo de formato, sino que sencillamente yo quiero decirle, ocupa exactamente lo que estoy digitar. ¿Me logré explicar con esta parte? ¿Se logró ver? Entonces, es exactamente lo mismo acá. Pongan una fecha normal, van a ver que se la va a transformar, luego le ponen un formato texto, la digitan, tal como aparece ahí, igual pueden jugar con su NID. ¿Sí? Pónganle. Déjenlo normal, ¿verdad, general? Me necesitan su NID, se lo va a pasar a la notación científica, luego le ponen formato texto, y luego le ponen formato numérico, y van a ver las diferencias. Me necesitan su NID en una fecha. Gracias. 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 ¿Lo lograron trabajar? Muy bien. Amy dice que sí. Voy a copiar para mientras unos datos, para mientras ustedes avanzan acá. Bueno, por último, ¿verdad? Ya casi para terminar, acá podemos tomar ya como datos personalizados, ¿verdad? Imagínense que te diga esta información, le doy clic derecho, me voy a formato de celdas, entonces en los tipos personalizados ya Excel me da unas sugerencias de cómo poder trabajar los datos. Miren, aquí tiene una gran sugerencia adicional a lo que nosotros podemos como terminar de personalizar. Por ejemplo, si yo quiero tener un tipo personalizado donde me dice que va separado por millares, miren, tiene el número, el símbolo numeral, tiene la coma, este cero era para que pueda poner decimales. Y acá esta expresión que está aquí me dice en corchete rojo, separado por un punto y coma, ¿verdad? Símbolo negativo, símbolo negativo y estas decimales que están acá, si en dado caso ese valor se vuelve negativo, se va a poner en color rojo. Hagamos una prueba. Acá lo que ha hecho es, me ha puesto en millares los datos que tengo acá, ¿verdad? Un millón quinientos nueve, este, mil seiscientos millones, setecientos cincuenta y dos, pero si en dado caso yo vengo y lo multiplico por menos uno, o sea, se va a volver negativo, miren, me lo pone de color rojo. Y así pueden jugar, por ejemplo, pueden jugar con los diferentes variones, por ejemplo, una fecha, ¿verdad? Dos, seis, del dos, del veintitrés, voy a arrastrarla. Sí, voy a seleccionar esto, le doy formato, aquí tengo más formatos de fechas, bien personalizado, donde yo puedo decirle, mira, solo me interesa el día y el mes. Aquí está, seis, siete de febrero, esta otra le digo formato de celdas, me voy a personalizado, me interesa el mes y el año. Bueno, sí, febrero veintitrés, estas otras dos, me interesa, qué sé yo, día, mes, año y hora, mira, y aquí me pone la hora, aquí tengo que necesitarle yo la hora, ¿verdad? No me hay que agarrar la hora, el reloj que está ahí abajo. O me interesa, qué sé yo, mes y años, día, mes y año, pero en guiones. Y aquí tengo los formatos que yo le puedo dar según fecha. Y no otro, ¿verdad? Lo que yo les decía, por ejemplo, que digamos que ustedes quisieran hacer una tabla donde van a sumar los metros cúbicos que ha consumido una persona durante todo el año, le doy clic derecho, formato de celdas, me voy a personalizado, lo pongo acá. Vamos a ver si me acuerdo, numeral, coma, le pongo tres, le pongo un cero, y luego le pongo metros cúbicos. Sí, y ya digito, ya acá tiene el formato, miren, me repito, tiene numeral, este, bueno, permítame, voy a hacer algo para que se vaya viendo el cambio, lo voy a poner general, voy a digitar que el primer mes consumió 25 metros cúbicos, 35, y así lo voy a ir jalando. Sí, hasta acá. Entonces, voy a cambiar esos datos a la que me aparezca como metros cúbicos, en vez de solo 25. Me voy a personalizado, aquí le pongo. Y le pongo metros cúbicos. Miren, aquí que es lo que digo, lo vas a separar por miles, vas a tener dos decimales de precisión, y lo vas a poner con la unidad medida en metros cúbicos, ¿sí? Tómenle una foto a esto, tómenle una foto a esto, una captura de pantalla, y es lo que se lo va a dar en una imagen, y es lo que van a terminar de reinar. Bueno, ya le he tomado la captura, con la foto con el celular, le dan a aceptar, y miren, ya aquí me lo ha expresado un metros cúbicos, de tal forma que yo sí quiero digitar 25.67 metros cúbicos, y si lo quiero sumar, no habrá problema, porque ya le di una expresión a Excel. Y aquí la compañera le tomó una foto, miren, gracias Isis, para que lo puedan compartir. Está en el chat, ¿no lo vieron ver? Y lo vamos a transformar ahorita, o... Pues ahorita solo, ahorita, míralo, porque ya pasó la hora, ¿verdad? Para que cuando lo terminen con tiempo, lo trabajen con tiempo, lo terminen, y me manden el cuadrito, así como me lo han estado mandando. Ok. ¿Preguntas acá? Ahora bien, para terminar, ¿verdad? De la práctica va a surgir la información. Si ustedes necesitan más ampliación del tema, pues yo creo que ahora, tanto San Google como San YouTube, miren, por ejemplo, yo estaba haciendo unos manuales ahorita, aquí pueden encontrar toda la información, miren todos los cursos de Excel, y este ingeniero es muy buenísimo, miren, este ingeniero es un pehuano, síganlo, ingeniero Francisco se llama, lo tienen en TikTok, lo tienen en Facebook, lo tienen en la otra Instagram, él genera videítos de 10 minutos, 5 minutos, y nos ayuda mucho en Excel. Entonces, si quieren ampliar más del tema, con todo el gusto, si tenemos la oportunidad de consultar, pues yo les respondo, y si no, pues pueden buscar más información en todo lo que les estoy diciendo. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien, pues entonces, yo los espero el día de mañana, y cualquier cosa queda a la orden, ¿verdad? Avancen con la plataforma, tienen que haber ya finalizado, como les decía, hasta el segundo evaluado, porque ya vamos próximo al laboratorio 1.6. Pasen una feliz tarde, y los espero el día de mañana. Gracias. Hola, Leyn. Gracias, feliz tarde. Gracias, igual. Adiós, Wendy. Adiós, Luz. Gracias. Adiós. Adiós, Jessica. Adiós, bebé. Salud, muñeca. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Dios.